¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Otro video más del libro, me han dado muy lectora estas últimas semanas, muy, muy, muy lectora. Les había comentado que a Piel Tanguis me encontré en una súper ganga, una súper baja en libros que es este que les voy a mostrar en serio sobre la ceguera de José Sanamago. Y que creen, ya lo terminé. Al principio estaba como que, ya había leído uno que es el Evangelio según Jesucristo, allá por mi época de la universidad, o sea, algunos ayeres ya, y la verdad como que será porque, no sé, pero no me atrapó, no me llenó. Entonces dije, José Sanamago, bueno... Entonces ya cuando lo empecé, dije, mmm... Cuando iba un poquito antes de la mitad, dije, mmm... mmm... Todavía no me impactaba. Cuando voy a la mitad o antes de la mitad, un poquito antes de la mitad, dije, mmm... mmm... No, 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 no. Sí me gustó este libro. Y cuando llegué al final... Cuando llegué al final, dije, ¡ah! ¡Qué libras! ¡Qué título! ¡Qué título! ¡Qué título! Es una novela. Dije, no, 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 qué historia, la verdad. Me gustó mucho, me atrapó, me sentí parte de los personajes, me hizo sentir en esos momentos críticos de la novela triste, ansiosa, enojada. Entonces me gustó mucho, me gustó mucho. Bueno, altamente recomendable a todos aquellos que les encante leer. Todo a grandes rasgos, digo, para no contarles toda la historia, que tenga su chiste cuando ustedes, este, lo lean. Eh... Vaya, empieza una persona, un hombre a quedarse ciego, va al doctor, de ahí empieza como una serie de epidemia, no sé si llamarlo así, a excepción de una persona que es vital, básica en la historia. El gobierno los recluta en un manicomio, precisamente para que no se desate esta epidemia de ceguera. Y, bueno, ahí cuenta día a día, paso a paso, lo que ellos van viviendo, que es muy desesperante. Y es cuando dices, chale, ¿no? ¿Qué pasaría si todos nos quedábamos ciegos? O sea, algo tan común, tan simple, tan... tan importante como es la vista, que a veces, vuelvo a repetir, la pasamos tan desapercibida en nuestros sentidos, nuestros... Se le está completos. Entonces el día que la perdamos, digo, chale, ¿qué pasaría, no? Y en todo el mundo, un caos total. Cosa que está en la novela muy bien relatado, explicado. Te das cuenta de cuando hay este tipo de caos, si no mundial, en una ciudad, lo que se desata, ¿no? Sale... si de por si luego se nos sale como el animal, el inconsciente, aquí, bueno, aflora a todo lo que da. Y dices, no manches, ¿cómo el humano es capaz de... Incluso en los momentos críticos, cuando deberíamos de unirnos, digo, lo hemos visto en la vida real. Que nunca faltan esas personas que, a pesar de esas crisis, les sale lo delincuente, lo culé y lo jaldra para delinquir y quitar lo poco que hay, en vez de repartirlo, pues llevárselo, ¿no? Ejemplo, el último terremoto, ¿qué fue terremoto, el de México? ¿Qué pasaba con las expensas, no? Se las volaban, las agarraban para venderlas, no faltó el candidato vivo que las reclutó para poder darlas en estas... en esta época de elecciones, ¿verdad? Entonces, la novela refleja todo eso. A pesar de que están ciegos, o sea, no les faltan las ganas de seguir jodiendo a los demás. No tienen cerebro, o sea, puff, así... Pero no es una ceguera oscura, eso hay que remarcar. Es una ceguera, le dicen... como ceguera de la leche, ceguera blanca, porque en vez de que ellos vean oscuro, ven en color blanco, como si fuera una luz total que no los deja ver. Entonces, está también curioso y está también interesante. Cuando logran salir de este encierro, pues todo lo que pasan en una ciudad que está totalmente, digamos, destruida, dañada por toda esta epidemia, ¿cómo el humano cuando no se puede valer por sí mismo, y menos ayudados de alguien, porque todos están igual? Les digo, a excepción de una persona. Pues, realmente se llega a sentir como hasta la miseria humana, ¿no? La búsqueda de comida, la falta de higiene, porque pues no se pueden valer por ellos mismos. Y solamente por esta valiente mujer, que es la única que puede ver, y los ayuda, si no, yo creo que muchos, muchos de este círculo, de este pequeño círculo que son como los personajes secundarios, pues yo creo que ya hubieran muerto. Entonces, está muy buena la novela, la verdad, muy, muy buena, altamente recomendable. Lo que me deja la novela también como moraleja, aprendizaje, como ustedes lo quieran ver, es que muchas veces nosotros vivimos ciegos ante las circunstancias, ante los sentimientos, ante nuestra vida, ante la vida de los demás, ante muchas cosas, y no es que decir ante todo, y, o sea, ciegos emocionalmente tal vez, ciegos espiritualmente, o sea, una cosa cada día de adentro, ¿me entienden? Entonces, hay que abrir los ojos, hay que abrir los ojos, esta vida realmente es linda, es muy bella, como para vivir como muertos, como para vivir como ciegos, ante todo, ante todo, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho también de la novela, que te dejas como pensando de, ¿cuántas veces no he sido yo ciega, no? ¿Y cuántas veces no estoy ciega ante muchas cosas, no? Y así voy, y así voy por mi vida. Entonces, hay que abrir los ojos, no solamente físicamente, chicos, sino desde el alma, desde el corazón, desde dentro, que es, desde el amor, que es lo que realmente mueve este mundo, ¿no? Léanla, definitivamente muy, muy buena, muy buena, me encantó, me encantó, les digo, yo estaba como que, pero me fascinó, me fascinó, se ha convertido en una de mis top, top de libros, cuando un autor logra, logra hacerte sentir ese tipo de sentimientos, valga la redundancia de emociones, te llegó. Ah, recuerden seguirme en mis redes sociales, echarse un clavado al canal de YouTube también, vean los demás videos, le da a decir que yo soy variada, no nada más hablo de libros, suscríbanse, compartanme, recomiendanme un libro, para echar aquí una crítica, o una reseña, como quieran, como usen, decirles si me gustó o no me gustó, que tengan una excelente tarde, un excelente día, hoy, mañana, siempre, 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 muchachos, les mando un enorme beso, un enorme abrazo, y nos vemos en la que sigue, bye. ¡Gracias!